Esta es una canchita instalada, estoy esperando que vengan las ladones de una o de esta otra. Ustedes canchan la... ¿Cómo se llama ese... La Bota. ¿La? La Bota. La Bota. La Bota, barrio La Bota. Barrio La Bota. A su derecha está el Comité del Pueblo. ¿Dónde está el Comité del Pueblo? ¿Dónde está el terminal de... Carcelín. Acá a mi izquierda. ¿Acá estará? Sí. Yo decía que estaba acá. No, no, a la izquierda. Estaba unos cinco minutos de aquí de la casa. ¿Sério? Cinco minutos. Sí, dónde lejos. Cuando se vayan o que salgan, como les dije ayer, les recomiendo cojan un taxi. Al terminal de Carcelín. Ah, ya. El terminal de Carcelín ya coge un caso.